Vamos ahora a Ventanilla. Un prontuariado delincuente fue detenido cuando se trasladaba en un vehículo blanco. Al parecer, planificando un asalto junto a sus dos cómplices. Se trata de Henry Ardiles Rodríguez, de 32 años, quien estaba prófugo de la justicia. El sujeto, más conocido con el alias de La Rata, se hacía pasar como colectivero para asaltar a sus víctimas. Los agentes policiales lograron dar con su paradero gracias a un operativo. La policía halló dentro del vehículo dos armas de fuego y un revólver. Ahí está. Para que no se suba usted a uno de estos vehículos. Un surco.